Hola, ¿qué tal? Escribir el símbolo de X barra en un documento de Word es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que no lo tenemos a simple vista e incluso no lo tenemos en Word, pero usaremos un atajo en el teclado para poder agregar este símbolo de X barra en nuestro documento de Word. Así que entraremos rápidamente a nuestro documento de Word y veremos que tenemos ya este ejemplo. Para poner el símbolo de X barra, tengo esta X aquí al final del documento y lo que tenemos que hacer nosotros es dirigirnos al espacio donde queramos poner el símbolo. Entonces una vez que estamos ya detrás de la X, que es donde queremos poner este documento, vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de AL0773 y soltamos. Y verás cómo se pone encima de nuestra X la barra que estamos buscando. Esto lo podemos hacer en cualquier parte de nuestro documento, siempre y cuando llevemos el cursor al texto donde queramos poner la X barra. Es decir, la barra encima de cualquier texto, 0773 y verás cómo se te muestra encima. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Así de sencillo es como podemos poner la X barra en nuestro documento de Word. Nos vemos en un siguiente vídeo.